Soy la sirene chisera Me aventuro en aguas hondas No le temo ni a las orcas El mañana no me espera Me siento bien con mi cuerpo Disfruto con cada escama Entierro tanta patraña No hay castigos y tormentos Suavecito, despacito Quiero saciar tu apetito Suavecito, despacito Así no escucha mi voz Es un bálsamo de amor Suavecito, despacito Soy la sirene chisera Me gusta ser capitana De mis mares ser soberana Y conquistar almas etéreas Y conquistar almas etéreas Protejo a toda mi raza No es muy rico Alas sin vos Basta de tanta exclusión Somos uno en la balanza Suavecito, despacito Suavecito, despacito Suavecito, despacito Suavecito, despacito Tus soles All you have to do is go And I'll be there, yes I will You've got a friend In the sky, about for you Grows often full of clouds And that old, old wind Begins to blow Keep your head together And go by name and cloud Soon you'll hear me knocking At the door You just hold Of my name And you know Wherever I am I'll go brown And see you again Winters, green, summer, or fall All you have to do is go Be there, yes I will Not any good to know And good night a friend When people can be so cold Damn, hire you Yes, I must serve you And take your soul And be like that You just hold Of my name And you know Wherever I am I'll go Running Running, baby Yeah 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 Wind With the spring, summer, or fall Oh Oh, you have to do, please go on And I'll be there, oh baby, yes I will You've got a friend You've got a friend And it's good to know that you've got a friend Oh baby, baby, it's good to know Si tú me quieres todavía Uh, hay tonterías Yo pienso en ti noche y día Uh, hay que alegría Y es que con tu amor, mi corazón y mi Dios Oh, mi nene, mi dulce bien Hay tonterías Uh, sí, son tonterías Un día soñé que tú eras mío Uh, hay que alegría Eh, eh, que te besaba noche y día Uh, hay tonterías Uh, hay, eh, eh Y es que tu amor, mi corazón y mi Dios Yo cojo mi nene, mi dulce bien Hay tonterías Uh, sí, sos tonterías No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!